que pedo morros bienvenidos a otro vídeo de mi canal claro que sí chicos antes de empezar el juego chicos veamos esta hermosa introducción de este juego chicos así que todos en silencio y veamos muy buena introducción así que empezamos con este juego chicos claro que sí este juego se llama tower con que es claro que sí chicos debo agradecerle a uno de mis suscriptores que comentó este hermoso juego creo que sí el nombre de suscriptores emma from the promise punto ne creo que sí chicos ese es su nombre un poquito largo pero bueno vamos a empezar ahora sí el juego chicos vamos a la lucha ok empezamos con el primer nivel voy a jugar máximo unos cinco niveles chicos a ver qué les parece así que vamos allá a la lucha el objetivo de conquista de torres es destruir la torre del enemigo antes que destruyan la tuya oh my god tenemos que ser rápido así que nos están enseñando los tutoriales chicos chicos pero bueno la torre enemigos está más lejos arrastra la planilla hasta que puedas verla ok ok ya la moví este botón invoca un campesino para defender tu torre y atacar al enemigo ok entonces ok aquí está la guerra chicos toda la tabla rentamos la otra wachio chicos vamos allá vamos a destruir esa torre de calavera chicos pero esto va a ser fácil obviamente porque nos están enseñando el tutorial así que obviamente sí o sí lo vamos a ganar nada más para que veamos cómo se juega así que tenemos que apresurarnos a tu madre o aquí lo podemos adelantar para que se vaya más rápido y no tengamos que verlo todo así en cámara lenta chicos un buen avance chicos estamos mejorando como una nueva sociedad no sé lo que estoy diciendo chicos pero sí victoria obviamente veamos que nos ganamos chicos vamos allá chicos ya tiene suficientes cartas para desbloquear una nueva unidad ok vamos a ponerlo qué bonito bonito ok chicos ya se viene lo bueno vamos allá chicos segundo nivel claro que sí ok vamos a poner ya uno chicos vamos a la guerra oh tómala what the fuck qué es eso no que miedo vamos 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 no tenemos que dejar que nos ganen vamos 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 otro vamos no voy a dejar que toquen mi torre sáquese vieja gritona cállese ahí les va a... ah ya mataron a mi guerrero está bien potente esta morra qué le pasa literal que haces tú en la guerra gritar ese es tu poder ves entrarle a palazos como este vato de aquí que viene con un palo no sé qué es esa hueá pero viene con un palo muy inteligente chicos vengase vengase no les tengo miedo ahí les va a meter ahorita para que se cae en el porto ok vamos ya casi chicos si se puede vamos a adelantarle más rápido no van a poder con nosotros no van a poder perfectísimo chicos nada mal chicos nada mal perfectísimo vamos a la tercera se va a poner cada vez más fuerte vamos 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 a esperar hasta que cargue ok soltamos a uno chicos se viene la guerra otro oh my god qué es esa hueá porque cada vez salen cosas nuevas a ver recuerda mejorar tu maná las unidades más costosas no se pueden invocar hasta que lo hagas ok gracias por el consejo guacho ya lo sabía uh what the fuck uh lo congelé jajaja tómele dale con la silla uh uh a mí me dio con la silla eso me pasa por el nariz de vamos vamos chicos no me voy a distraer yo si veo que se viene una pinche bolota de monstruos chicos voy a tener que me interrumpió en el momento que no me interrumpan está bien potente chicos potente vamos allá chicos no van a poder conmigo tengo una bola de fuego si se atreven si se atreven a hacer sus mengadas los voy a matar están bien potentes esos guachos que explotan explotan horrible chicos vamos vamos ya no van a poder conmigo no van a poder lo voy a levantar más rápido chicos todo vamos 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 me encanta todo en cámara rápida chicos todo es más rápido chicos oh my god ya hagamos una arquera oh my god tenemos un nuevo personaje vamos a ponerlo chicos pero antes de eso vamos a mejorar esto vamos a mejorarlo vamos a poner a la arquera uh la la vamos ok ya tenemos nuevo personaje chicos vamos a mejorar este guacho de aquí a este también y a la guacha por qué no yo creo que este también lo podemos mejorar un poquito más ok ya tenemos al guacho de la silla vamos a la lucha ya se puso más fuerte la cuarta pelea chicos y la quinta se va a poner más potente vamos allá chicos let's go oh my god se puso más largo aquí ok vamos aventamos los primeros guerreros chicos el vato de la silla y el vato hombre lata vamos a la arquera que se venga la arquera si se puede chicos uh me mataron al vato de la silla no se vale vamos arquerilla disparales disparales está bien potente ese zombie tóxico chicos de verdad si se vienen más zombies tóxicos les voy a aventar la bola de fuego cállese vieja gitona denle 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 oh mago la bola de fuego la bola de fuego muy tarde pero aún así se la aventé chicos vamos 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 más rápido en cámara rápida ya no van a poder con nosotros ya no pueden fue invencible chicos invencible ahora si chicos se viene lo que todo el mundo ha estado esperando el nivel 5 y con esto acabamos el juegazo chicos claro que si me encantó honestamente ya se puso más lejos el lugar chicos así que vamos a lanzar al vato con la silla oh my god tenía que ser un maldito zombie tóxico vamos me lo van a matar ah ah que bueno te salvaste el guacho el hombre enlatado vamos hombre enlatado tú puedes y arquerilla vamos arquerilla vamos 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 si se puede si se puede ese zombie tóxico lo voy a matar chicos antes de que me los mate todos ah que se ah me mataron algunos conchisima bueno no lo hace chicos bueno no lo hace chicos si se puede si se puede esta lucha no la voy a adelantar rápido lo voy a dejar así a su tiempo chicos a su tiempo vamos 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 a aparecer un mayoneso magistral ahhh 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 sácase ahhh ahhh lo mate chicos con ahhh buenísimo ahhh no ahhh salió un mayoneso magistral ahhh lo crió ahhh 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 ahhhh ahhh ahhh ahhhh ahhhh ahhh ¡Oh, my God! ¡Hemos ganado el tesoro de los muertos vivientes! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Ganamos zombies! Todos tus objetivos están completos. Toca el portal y viaja a un mundo desconocido. ¡Oh, my God! ¡Vamos! Bien hecho, chicos. Hemos pasado el juego, chicos. No literalmente. Obviamente sé que hay más niveles, pero esto mejor se lo dejo a ustedes, chicos, para que vayan y si lo descarguen. Claro que sí, chicos. Está muy bueno, la verdad. Así que sí, chicos. Espero que les haya gustado. Claro que sí, chicos. Principalmente a ti, emafrondepromise.net. Espero que te haya gustado mucho. Así que sí, chicos. Comenten a otro juego y les gustaría que yo jugara. Claro que sí, chicos. Si les gustó el juego, se los dejo aquí en la descripción del video para que vayan y si lo descarguen. Claro que sí. Aquí les dejo mi perfil de jugador, chicos, para que vayan y me agreguen. Claro que sí, chicos. Para jugar unas buenas peleaditas, chicos. Así que sí. Eso es todo por el juego de hoy. Creo que sí, chicos. No tengo nada más que decirles. Nada más decirles que los amo con todo mi corazón. Y me despido, chicos. Bye, chicos. Bye.